Estos chicos del coro estaban en medio de una actuación cuando a uno de ellos, el de la derecha para ser exactos, se le ocurre la genial idea de sacar un globo de helio gigante para cambiar su tono de voz. Atención. Esto no estaba ensayado, esto no lo sabía el cura. Y es que a este hombre no le hizo ninguna gracia, de hecho hay declaraciones suyas posteriores que mejor nos las enseño. Este vídeo como es lógico circuló por todas las redes y el chaval pues se hizo bastante famoso en su pueblo. Y la cara del cura cuando le vinieron a entrevistar los medios es que no tiene desperdicio, porque sigo a Mike, mírale ahí.